Pasura, olor nauseabundo, paredes derruidas y una parrilla como testigo de que en algún momento alguien hizo fuego. Acá está la parrilla que todavía hay, todavía hay olor a madera. El lugar aparentaba listo para poder fumigar, sin embargo en la recorrida se vio que en un hueco y entre la mugre bajo la escalera, alguien dormía. La policía se hizo cargo de despertarlos, los hombres se quejaron. Si tienen que ir, ya está, pichi, si tienen que ir, ya está, más nada. Igual, ya está. A los gritos, a los gritos, mal despertado. Y todavía te pachéa el comisario, ¿no? El comisario te pachéa una puerta que tienen ahí para que entraran, una puerta para poner, y lo paché a la puerta. Son los mismos que no aceptaron ir al refugio. O sea, independientemente del cedulón que ustedes tienen, acá el tema de que a ustedes no se les va a dejar entrar es puramente y exclusivamente por el tema de la fumigación. Salubridad pública de la Intendencia fumigó con praletrina y diclobos y puso cebo de ratas. Por 10 horas como mínimo no se puede ingresar y si se es alérgico, por 20. Tengo entendido que es un vallado de 3 metros más o menos en chapa. Y bueno, a la brevedad empezará la demolición que ya está aprobada por el alcalde y digo que ha estado trabajando también en todo esto. Gracias.